Este es el cortado, el cortado Este ejemplar se llama el cortado, este es el cortado Regresarás Pues te gusta mi forma de amarte ¿Quién es el panino? Este es el panino Y si de algo te sirve mi vida, te la voy a... ¡Va con el sabor! Mira el cortado, arranca por el carril izquierdo, cortado con el gringo El gringo bailamos el cortado y arranca por el carril izquierdo El panino con Rubén Santos, arranca por el carril derecho Ariel De Vara Allá por los ejemplares y con esta imagen ganan los chutis Que gane el mejor Cualquier momento sale el panino y el cortado Así es que... Y arranca... Vamos a ver en un momentito Ahí vienen cerrando fuerte los dos, una carrera muy pareja Vienen cerrando, vienen fuerte y... Esta es otra historia En un carril clandestino de Odessa, Texas jugaban Dos partidos con sus cuacos, el honor se disputaban Aquella tarde la gente de todas partes llegaba Era un alazán muy fino y muy veloz en la pista Llegó un alazán dorado de la cuadra carpintero El coronal le decían, traía fama de ligero Su dueño Alfredo Terrazas y Lorena iban sin miedo Ya habían medido las yardas, doscientas veinte serían El invasor daba faja, o claro, si les pedían Alfredo trae efectivo, Lorena cheques traía Ya están en Rodríguez, el corona iba por dentro Contaron los tres segundos, se queda todo en silencio A media tierra los picos, de los dos iban parejos El corona ya en la meta, levantado Los dos en una carrera muy pareja Vienen cerrando, vienen fuerte y... Con pescuezo, gracias, con pescuezo Ahí está el cortado, sí, el caballo ganador con pescuezo Ganó el cortado de la cuadra de mezquites Vamos a pedirle también, por favor, a la mecánica La rabicana y el nieto ya...